Don Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Miren, continúa el festival de solares a nivel municipal. Señores, es increíble lo que está pasando en la municipalidad, en la República Dominicana, en este periodo de transición, porque luego de pasada las elecciones municipales del dieciocho de febrero, bueno, empieza a partir de ahí el periodo de transición que termina, que termina con la juramentación de los nuevos alcaldes y directores de distritos municipales, el próximo veinticuatro de abril, que además de ser una fecha muy recordada por la revolución de abril de mil novecientos sesenta y cinco, también en esa misma fecha se celebra el día de los ayuntamientos, por eso se escogió el veinticuatro de abril para la juramentación de todos los cargos municipales en la República Dominicana. Atención con lo que voy a decir, atención a la provincia Monteplata, atención en Monteplata, tenemos la información de que en Monteplata, específicamente en el municipio de Sabana Grande de Boyá, supuestamente se están repartiendo unos terrenos cerca del nacimiento del río Sabita, esto es prácticamente entrando al municipio de Sabana Grande de Boyá, por la carretera que viene desde Monteplata, del municipio cabecera Monteplata. Ahí hay unos terrenos que supuestamente el actual alcalde Isidro Mieses, el candidato del PRM que perdió el señor Braulio Vergal, mejor conocido en Sabana Grande de Boyá como Chicho Vergal, supuestamente están repartiéndose estos terrenos entre regidores de la actual administración y también entre otras personas allegadas a ese partido, al partido revolucionario moderno y es probable también que haya regidores y personas vinculadas a los partidos de oposición. Hay una situación con esto, señores, esto está cerca del nacimiento de un río, del río Sabita, pero ellos están supuestamente haciendo un festín con estos terrenos ahí a la entrada, repito, del municipio de Sabana Grande de Boyá, pero lo mismo está ocurriendo en el municipio cabecera de la provincia Monteplata, es decir, en Monteplata. Atención, Altagracita Herrera, atención a la Mayimba, como le dicen allá en Monteplata, a la alcaldesa, la información que tenemos es de que supuestamente están entregándole dos, tres solares a un regidor, a varios regidores, por a cada regidor, dos y tres solares de unos que están ubicados cerca de lo que se llama en Monteplata, la la ciudad del conocimiento, que fue un proyecto que empezó a desarrollar Charlie Mariotti, pero que no se pudo concluir. Ese proyecto tenía una serie de talleres, de salones para para la preparación, ¿verdad? De de personal y todo esto, pero eso no se pudo terminar. Bueno, pues, en los alrededores de este lugar y del complejo deportivo de Monteplata, donde está la pista, allá donde está el el complejo de campo y pista de Monteplata, entre otras instalaciones, supuestamente alrededor de estas obras, se están repartiendo los solares entre los regidores salientes, me dicen también. También. Que supuestamente hay hasta regidores entrantes que estarían eh participando de este festín, de esta distribución de estos solares que pertenecen al ayuntamiento municipal de Monteplata. Por eso quiero llamar la atención de Altagracia Herrera, Altagracita Herrera, la alcaldesa de Monteplata, que ha sido alcaldesa en varias ocasiones. Ella hizo una pausa como diputada y luego regresó para aspirar por la alcaldía y ganó la alcaldía de Monteplata. Pero ahora en esta ocasión, en este proceso del dieciocho de febrero, ella perdió. Yo quiero hacerle un llamado a ellos, tanto al señor Isidro Mieses, y al señor Chicho Vergal, en Sabana Grande de Boyá, para que aclaren esta situación, y por supuesto a la alcaldesa de Monteplata, del municipio Cabecera, Altagracita Herrera, para que haga lo mismo, y que eviten, eviten que esta situación pueda seguir ocurriendo en estos dos municipios de la provincia de Monteplata. Pero mi llamado va directamente a Marcos Tavares, alcalde electo de Sabana Grande de Boyá, y para Héctor Figari, alcalde electo de Monteplata, para que si estas personas realmente se están apropiando de estos terrenos, tanto en Sabana Grande de Boyá, como en Monteplata, ellos como ejecutivos municipales, echen para atrás esa medida, tan pronto ellos asuman la dirección de esos ayuntamientos, porque esos son terrenos del ayuntamiento, que es lo mismo que decir que son terrenos de esos pueblos, de esos municipios, que son de la gente, no para que un grupo de regidores, que se va de la posición, ahora quiera adueñarse de esos terrenos que no le pertenecen. Finalmente, señores, con relación a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, al Parla Sen, y a Diputado Nacional, ocurrió lo que aquí habíamos dicho días anteriores a esa elección. Lo primero que quien le tocaba elegir esos candidatos al Parla Sen y a Diputado Nacional, bueno, pues es al Comité Político, y habíamos señalado que cuatro miembros de ese órgano del PLD estaban aspirando. Estaba aspirando la doctora Margarita Sedeño, estaba aspirando Rubén Bichara, estaba aspirando Margarita Pimentel y Karen Ricardo. Los cuatro son miembros del Comité Político. Bueno, pues yo le tengo aquí a ustedes el resultado de la votación del Comité Político, por lo menos los seis, los seis que fueron escogidos, cinco por votación y una reserva. Cinco por votación y una reserva. La reserva fue para doña Margarita Sedeño, le reservaron la candidatura, ella es ya candidata al Parla Sen, pero por votos, en primer lugar quedó Rubén Bichara, con veintiséis votos. En segundo lugar quedó Margarita Pimentel, con diecinueve votos. En tercer lugar quedó Juan Manuel Ventura, con dieciocho votos. No conozco a Juan Manuel Ventura, pero me dicen, no sé don Julio si usted lo conoce, o algunos aquí en el equipo lo conocen, me dicen que es hijo de Ventura Camejo. Es la información que nos dan, no la tengo confirmada. También en cuarto quedó Bienvenido Casado, con catorce votos, y en quinto lugar Karen Ricardo, con catorce votos también. Esos son los primeros, ¿verdad? En votación para ser candidatos al Parlamento Centroamericano, del Partido de la Liberación Dominicana, donde están incluidos los cuatro miembros del comité político que estaban participando. Y nosotros lo dijimos aquí, que no era verdad que ellos, siendo elegidos por el propio comité político, se iban a quedar fuera. Danilo Díaz va a ser el candidato a diputado nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Así que esa es la boleta que presenta el PLD, tanto para el Parlacén, como para las diputaciones nacionales. Son las ocho diecisiete minutos.